El IBEX 35 arrancaba la semana en positivo por encima de los 9.700 puntos. Se situaba en concreto en la apertura en los 9.731 al ganar un 1,03% animado tras aliviarse esa tensión política tanto en Italia como en España. De hecho en nuestro país los inversores permanecen pendientes de los primeros pasos del nuevo presidente del gobierno Pedro Sánchez dentro del selectivo español. Amadeus era el único valor del IBEX 35 que caía en la apertura. Perdía un 0,20% al otro lado de la tabla y Berdrola ganaba un 2,43%. Se convertía en el valor más alcista. Acción asumaba un 1,96% y Sabadell un 1,52%. La prima de riesgo española se situaba en el entorno de los 102 puntos básicos al inicio de la sesión. En el mercado de materias primas el barril de Crudobren lo hacía en el entorno de los 76 dólares por barril. El euro se cambia a un dólar 16 centavos.